Bueno, Antonio, Salma, un paseíto por la feria, ¿esto qué podemos llamar? ¿Una pareja sorpresa? Pasándolo muy bien la feria, que la feria es única, tranquila, tranquila, tranquila. Muy bien. Oye, Salma, lo último que sabemos de ti, bueno, aparte de que eres una gran artista, ¿cuál es tu supuesta relación con José Ortega Cano? ¿Queda, aunque sea una pequeña amistad, después de todo lo que se montó? Yo espero que sí, porque la verdad es que considero que eres muy buena persona. ¿Has vuelto a hablar con él después de que saliese todo a la luz? Yo sé que estuvimos en Barcelona, yo estuve en Barcelona también, pero vamos, que no nos vimos ni nada. ¿Ah? ¿Y por qué sabes que estaba él en Barcelona? Yo sabía que estaba en Barcelona y yo también estaba, pero vamos, que no nos vimos ni nada. ¿Por qué? ¿Por alguno de los dos? No, que no nos vimos, vamos. Que no pudiste ver, pero ganas había de veros. ¿Qué está? No, pero yo sé que es una persona y su familia, respecto a lo que se ha dicho por ahí, creo que es mejor no hablar, porque creo que es un malentendido nada más. Muy bien. Bueno, tú como no ves a él, ahora está un poco afectado por la novia que se ha echado el hijo. Pero prefiero no hablar ahora mismo porque estamos en las ferias y bueno, creo que están pasando los momentos complicados y es mejor no entrar en el tema y... El tema es cabroso. Muy bien, pues hoy a disfrutar y a ser buena pareja vosotros dos, ¿eh? Muchas gracias. Venga. Uy, venga. Gracias. 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 Gracias.